Vídeo La Voz Argentina, Telefe, ayer fue el turno de la Sole, quien debió elegir a los dos integrantes de su team para pasar a los shows en vivo, a los que luego se le agregarán los dos que elige el público. Y en esta continuidad de las decisiones que deben tomar los distintos jurados que integran La Voz Argentina, el ciclo que conduce Marley por la pantalla de Telefe, esta vez la responsabilidad cayó en Axel, quien antes de dar los nombres de los afortunados se tomó unos segundos para dirigir unas palabras a todos los integrantes de su equipo. Si bien los tengo súper presentes a los ocho, verlos acá, así, y uno al lado del otro, me doy cuenta lo difícil que es esto, más difícil. Y es que desde el día uno todos, no solamente este equipo, con todos los participantes, no paran de apoyarse unos con otros, en las redes, en el Instagram, en el Twitter, eso es muy valorable, porque eso demuestra que no hay una competencia acá, que si bien todos jugamos un juego, todos se animan, se valoran, eso es el espíritu y la energía que se viven en La Voz Argentina, los felicitó. ¿Quién es el artista que pasa a los shows en vivo? le preguntó el conductor. Voy a salvar a Fede, se limitó a decir el cantante, haciendo alusión a Federico Gómez, quien, emocionado, solo se limitó a agradecer. ¿Quién es el segundo artista en pasar a los shows en vivo? preguntó luego Marley, antes de que Axel salvara a Morina Alday. Gracias por la posibilidad de seguir, estoy dando todo para sorprenderte y, siempre termino llorando, afirmó agradecida la participante, entre la risa y las lágrimas de emoción. No les podría decir por qué me inclino por ustedes dos, porque la verdad que son todos 11 puntos. Todos, todos, Jorge, Chibi, Pedro, todos cantan increíble, y ahora, de verdad, yo confío muchísimo en que la gente me ayude, en que la gente también es la responsable de buscar La Voz Argentina, ahora en mano de ellos. Confío en la gente, como siempre, el equipo Axel somos todos, concluyó Axel, haciendo alusión a que el voto del público determinará a los otros dos integrantes de su equipo que se sumarán en los shows en vivo a los elegidos por él.